Y hoy en Apuro Gol Noticias. La FIFA abrió un proceso disciplinario a la AFA por los festejos de la selección en el Mundial. La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento por dos posibles incumplimientos del Código Disciplinario, así como otro artículo del Reglamento del Mundial. A menos de un mes de la final del Mundial de Qatar 2022, que consagró a la selección argentina en lo más alto, la FIFA informó hoy a través de un comunicado que la Comisión Disciplinaria inició un procedimiento que podría derivar en algún tipo de castigo por una serie de incumplimientos en el partido del Alpiceleste ante Francia, aquel inolvidable 18 de diciembre en el Estadio Lusail. El comunicado de la FIFA por la investigación de la Comisión Disciplinaria a la AFA dice lo siguiente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino debido al posible incumplimiento de los artículos 11, conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio, y el artículo 12, conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales del Código Disciplinario de la FIFA, así como el artículo 44 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y el Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, durante la final de la Copa Mundial de la FIFA que enfrentó Argentina y Francia. Los detalles de la investigación de la FIFA sobre los festejos de la selección argentina. Tras los festejos de los jugadores en el campo de juego, la Federación Francesa de Fútbol se quejó por algunos supuestos gestos de los futbolistas argentinos y lamentó las burlas anormales contra Kylian Mbappé. En concreto, se referían a los cánticos en el vestuario encabezado por Dibu Martínez y en los que pedía un minuto de silencio por Mbappé, autor de los tres tantos de Francia durante la final. Además, el gesto que hizo el Dibu al recibir el premio de Mejor Arquero del Mundial, en una imagen que se viralizó rápidamente y quedó en la memoria de todos, también está bajo la lupa. Veremos cuál será la sanción, pero por este tipo de incidentes, la AFA podría recibir una sanción económica, aunque existen instancias de apelación. Cabe aclarar que bajo ningún tipo de aspectos, esta clase de investigaciones puede alterar un resultado deportivo. Así que como diría el Diego... Con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando.